¿Dónde crees que vamos, Martín, esta mañana? A jugar un torneo de tenis con otros niños. Es que he estado entrenando toda la semana y yo creo que me va a salir muy bien y vamos a ganar. Bueno, pues estos chicos piensan que van a ir a una confrontación tenística con otro club de aquí de Madrid, pero realmente Rakuten les tiene preparada una sorpresa muy especial que ahora en breve nos desvelarán y la descubriremos. Gracias por ver el video. 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!